La alcaldía local de Rafael Uribe Uribe Humana, participativa, incluyente y democrática Acá en Bogotá y en Colombia hay unos entes que son los únicos que financian proyectos que es el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura y en menor cantidad las alcaldías locales son presupuestos muy pequeños Esos procesos comenzaron desde los años 60 acá en la localidad, en el Parque de Lolaya con un proceso también, procesos digamos de católicos, de iglesias sobre todo la de Perpetuo Socorro que en ese tiempo tenía un espacio que se llamaba Casa de la Cultura Frente a las oportunidades que ofrecen los diferentes espacios para nosotros los artistas es complicado y es una cuestión en donde uno como artista tiene que empezar a ser gestor ya uno no puede quedarse únicamente en la parte de realizador artístico yo realizo mi pieza, sino que uno tiene que empezar a pensar en la gestión de su obra como decía hace un momento, uno tiene que desarrollar un proyecto llevarlo a un lado, llevarlo al otro para poder movilizar la obra y poder vivir del arte si en algún momento se puede llegar a hablar de vivir del arte sobrevivir con el arte, creería yo Pues la cultura siempre es como la cenicienta y el arte pues de igual manera entonces pues el arte no da votos, no retribuye viviendos políticos entonces siempre los presupuestos para la cultura son muy pequeños Ahora tenemos en cuenta también la diversidad la diversidad de, digamos de intereses, la diversidad de poblaciones, la diversidad de subculturas dentro de un solo grupo juvenil perfectamente se pueden encontrar 8 o 10 subculturas diferentes entonces eso nos está generando muchas más dificultades para poder cubrir a nivel cultural o satisfacer esas necesidades que están teniendo nuestras poblaciones Es bien difícil, uno como artista no se puede quedar únicamente desarrollando su obra sino que tiene que retomar diferentes facetas que se dan en la vida como la docencia, como la gestión y cualquier cantidad de cosas que le permitan a uno poder desarrollar su obra pero ser financiado desde otro lugar uno no puede en este momento hablar que financio mi obra con mi obra misma no puedo vender mi obra para financiar y seguir creando porque es bien complicado en un sistema económico tan marcado hacia el consumo De esos exiguos recursos que dejan para el arte la gran mayoría quedan intermediarios pues existe mucha burocracia y de ese camino del Estado al artista pasa por muchas manos y realmente cuando ir al presupuesto ya es muy muy pequeño porque se ha quedado pues en compromisos burocráticos de empleados oficiales, etc. entonces yo pienso que realmente los presupuestos deberían ser más directos para que el artista los optimice más y que realmente tengan una eficacia para que uno pueda sacarles pues un rendimiento que le permitan hacer proyectos serios nos genera bastantes complicaciones con respecto a eso pero el sector cultural precisamente no se rinde y sigue en esa dinámica somos varios los que estamos allí también debo decirle y debo reconocer que a pesar de todo ese gran proceso aunque hay mucha gente que hace parte del movimiento cultural personas que hagan digamos la gesta la gesta comunitaria cultural no somos muchos y pues digamos que esos poquitos también tenemos diferentes formas de ver este proceso que se ha venido construyendo lastimosamente el recurso se está entregando ahorita a diferentes entidades que en sí se quedan más o menos con el 70% del recurso que el artista pudiera tener la totalidad del recurso para la creación de su obra sería pues magnífico que hubiera un vínculo directo entre entre quien dispone del recurso a quien a quien se le se le entrega el apoyo es mínimo digamos que el estado no tiene como prioridad el arte entonces para uno vivir del arte tiene que ser muy buen artista y escasamente alcanza a sobrevivir no puede tener una vida digna con todas sus necesidades cubiertas en este momento históricamente también desde los años 90 digamos un fortalecimiento de los procesos culturales en la parte alta de la localidad y en la parte baja no y esto es entendido o mal entendido por la institucionalidad como como el que la gente de abajo si la gente que es de estrato 3 no necesita si ellos ya tienen sus calles pavimentadas ellos ya tienen sus salones comunales entonces no necesitan nada de esto bueno el arte acá en en estos espacios en estos territorios de Bogotá es muy complicado realizar arte acá y poder vivir de él y poder decir estoy tranquilo me siento feliz realizando arte porque pues tengo tengo mis necesidades básicas satisfechas gracias al arte que yo realizo es complicado decirlo nos tenemos que valer de cualquier cantidad de cosas los bailarines tienen tienen que trabajar en el día como mensajeros para poder llevar una papa a la casa y poder poderse sentir libre un sábado un domingo bailando en un salón comunal los artistas visuales los artistas plásticos tenemos que dibujar y hacer cualquier cantidad de cosas aparte de nuestro de nuestro quehacer cotidiano tenemos que trabajar en la empresa de teléfonos como me tocó a mí en cualquier lugar para poder solventar las necesidades básicas porque desde el arte acá en el sur es muy difícil muy difícil trabajarlo y y no sentir hambre no satisfacer las necesidades básicas el escenario real práctico de este momento específico de la cultura es de dificultades bastante grandes en cuanto a la articulación comunitaria e institucional se han hecho esfuerzos digamos por generar esos canales la administración local y la administración distrital de alguna manera han orientado muchos más recursos de lo que se hacía anteriormente para el tema de arte cultura y patrimonio pero asimismo digamos todos esos recursos se terminan digamos concentrando en algunos en algunas dinámicas que ya venían funcionando y no necesariamente bajan verdaderamente a los procesos comunitarios que se están llevando por muchas razones entre las cuales están también razones normativas que no permiten desde el nivel nacional que no permiten el sistema de contratación que definitivamente no aporta a esa dinámica cultural de ninguna manera y no reconoce el que no es sencillo entender o más bien calcular previamente un ejercicio cultural muchas veces en qué material es el evento o a qué personas voy a invitar en un grupo que yo no conozco cuando yo construyo el grupo yo construyo con seres humanos y cada uno es distinto esos seres humanos me piden cosas me muestran cosas correctas y a partir de eso yo construyo esa dinámica de un proyecto y eso no lo permite definitivamente la contratación Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe Humana Participativa Incluyente y Democrática de Rafael Uribe Uribe de Rafael Uribe de Rafael Uribe